¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un verdadero invitado de lujo. ¡Maripoxo is in the house! ¡Ay, qué cálida bienvenida! ¡No podía esperar menos de ti, guapo! ¡Ubaldo! ¡Ubaldo, Maripoxo! Bueno, antes de arrancar con la polémica por la que te hemos invitado, es decir, para que nos cuentes la verdad de por qué Monarca Morelia ya no formará parte de la liga, quiero sinceramente agradecerte por aceptar la invitación. Me imagino que estos momentos deben de ser muy duros para ti. ¿Duros? ¡No! ¡Durísimos! Pero bueno, ya sabes que yo cuando las cosas vienen así de duras, ¡jamás me rajo! Tienes razón, Maripoxo, te lo reconozco. Siempre has sido muy frontal. ¿Frontal? ¿Lateral? ¿Transversal? ¿De todo un poco? ¡Ay, qué te voy a contar a ti, guapo! ¡Si tú me conoces mejor que nadie! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Mejor hay que entrarle de lleno al tema. ¡Ay, sí, sí! ¡Que entre el tema! Ok, a ver, dinos, ¿por qué desapareció Monarcas Morelia? Ash, ¿con qué ese tema? ¡Qué desilusión! Pero si tanto les interesa saber, se los voy a decir. Ya sabes que yo soy de lengua muy floja, uvibis. ¿Ok? ¡Ay, todo comenzó con el coqueteo de un cinalo en ese pecho erigido con su barbita bien recortadita, muy masculino. ¡Ay, que hablaba así todo golpeadote, pero directo y recto a la vez! ¡Y nada como el recto! ¡Mmm! La rectitud querrías decir, ¿no? ¡Oh! Y en eso que me dice, maripoxo, maripoxito, ¿quieres ganarte unos milloncitos? ¿Y yo así de qué? ¿Pues qué hay que hacer o qué? ¿Y qué me dice? No mucho, nomás dejarte cumplir tus fantasías. No, pues ya te imaginarás. Con aquel vocerrón que me lo dijo, yo sentí que las piernitas me temblaban. Y en eso, ¡pum! Que me lo muestra ahí, enfrente de todos. ¡Ay, era hermoso! Nunca había visto algo tan grande, ¿verdad de Dios? ¡Espera, espera, maripoxo! Recuerda que es un canal familiar, ¿ok? ¡Era demasiado! Yo dije, ¿y esto? ¿Dónde lo guardo? ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vamos a terminar la entrevista. ¡Puncha quesote con una cantidad grandísima, uvibis! ¡Ay, qué emoción! Con eso por fin iba a poder cumplir mi sueño de ir a Francia. ¡Ah! Explica bien, maripoxo, no me asustes. ¿Qué? ¿A poco te da miedo volar? No, no, volar no. Es que yo me imaginé que... Ya, olvídalo. Oye, pero... ¿Francia tu sueño? ¿En serio? ¡Ay, claro, oso! Yo siempre he querido conocer París. ¡Oh, París! Muy bonito, ¿eh? ¡Paris Hilton! ¡Ay, es mi máximo! ¡Siempre me ha inspirado en todo lo que hago! ¡Ah! ¿Qué? ¿Paris Hilton? Oye, pero... ¿Qué no ella vive en Beverly Hills? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Esas eran Brenda, Kelly y Donna. ¡Ay, contigo, ubistocho! ¿Cómo se te nota la edad, eh? Ahora sí, sacáctelo, chaburruco. Yo no hablaba de ver de elegir la serie. Yo hablaba de... ¡Ay, ¿sabes qué? Ya, mejor así, déjalo, olvídalo. Lo importante es que ya nos confedaste que todo fue por dinero. Te valió el equipo y la afición y ahora te vas a Francia. ¿Y qué? ¿Cuando regreses qué o qué? ¡Ay, qué cursir eres, eh! Todavía no me voy y ya quieres que regrese. ¡Ay, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí la dejamos, ¿eh? ¡No, por favor, Ubaldo! ¡No me digas eso! ¡No podría seguir sin ti! ¡La entrevista, Maripoxo! ¡Hasta aquí dejamos la entrevista! ¡Ay, qué pido con este güey! Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en Entrevistando con Ubaldo. No olviden dejarnos sus comentarios diciéndonos a quién le gustaría que invitáramos y compartan y suscríbanse al canal. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Bye! ¡Ay, a mí invita mi Ubaldo! Eh, a ti ya te acabo de invitar, Maripoxo. ¡Ay, no, pero un cafecito! ¡Ay, adiós!